Muy buenos días, bienvenidos a Tijuana Transparente. Hoy estamos más contentos que nunca porque tenemos a la alcaldesa Monserrat Caballero Ramírez con nosotros, presentando Cuentas Claras, como siempre. Somos un municipio abierto y bueno, sin más preámbulo, alcaldesa, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes? Bienvenida. Muchas gracias, Conrado. Siempre Cuentas Claras y la ciudadanía quiere saber dónde estamos, qué nos pasó. Anabel, buenos días. Buenos días, alcaldesa. Hola, nuestra delegada de playas. Bueno, pues ya estoy de regreso. Bueno, nunca me fui. Soy una mujer muy responsable y estuve el viernes, tuvimos una histereotomía, que es una cirugía mayor. Entonces, había dudas en razón de algunos regidores, más que de la ciudadanía, de qué iba a pasar si tengo licencia, si no tengo licencia. Entonces, bueno, aquí estamos con nuestro programa de Cuentas Claras, hablando de la delegación de playas, trabajando como siempre. Así es, jefa. Oye, jefa, y ahora sí que adelantándome a las preguntas, yo en lo particular, sí tengo bastantes dudas. A los ciudadanos de Tijuana que nos están viendo en vivo, por cierto, muchas gracias. Los medios de comunicación están siempre al pendiente. Ya tenemos muchos comentarios, jefa, positivos, deseándole una pronta recuperación. Tenemos muchas preguntas también. Y la pregunta principal, bueno, al menos la que tenemos es, ¿qué es una histereotomía? ¿En qué consiste? ¿Qué es esto, jefa? Que nos puedas explicar poquito. ¿Qué pasó? Claro que sí. Bueno, como lo saben, México, Baja California, ocupó uno de los primeros lugares, cáncer de matriz. El cáncer de matriz, entonces hay que estar revisando constantemente las situaciones en cuanto a cuando eres mujer, etcétera. Y en mi caso, me tuvieron que retirar, no tengo cáncer, gracias a Dios, pero una histereotomía es cuando hay que retirar la matriz, el útero. El útero, básicamente, entonces es una cirugía mayor. ¿Qué quiere decir eso? Que es una cirugía mayor, es una cirugía delicada, porque la matriz es un órgano y hay que hablar de eso, ¿no? La alcaldesa tiene matriz, entonces me la tuvieron que retirar, por eso es una cirugía mayor, es como si te quitaran el hígado o algún otro órgano, ¿no? Entonces, esa es la cirugía que me tuve que realizar por problemas relacionados con el útero. Y recordemos que hay muchas mujeres, hay muchas mujeres en sus hogares viviendo ciertas situaciones en silencio, porque da vergüenza hablar de esos temas, porque hay ignorancia o porque se piensa que no hay dinero para cubrir ese tipo de medidas preventivas. Y la prevención es la que lleva a no tener que pasar por este tipo de cirugías, porque es una cirugía donde tu servidora, al extirparle la matriz, que no era un plan, pues ya no puede tener hijos, ¿no? Muy bien, jefa. Y bueno, también recordarles a la ciudadanía, la alcaldesa Montserrat Caballero siempre ha trabajado en el tema preventivo. El Instituto Municipal de la Mujer, jefa, sabemos que tiene talleres de prevención, talleres del tema de sexualidad. También que es importante, jefa, identificarlo en un momento temprano y no tener pena, ¿no? Ir con el médico, aprovechar los programas sociales, en este caso en el ayuntamiento, y que usted es sensible ante la situación y que las mujeres sepan que el municipio la respalda, que la alcaldesa la respalda y que sobre todo trabaja con conocimiento de causa, ¿no? Que este es el caso. Claro que sí. Lo más importante, Conrado, es que las mujeres no sientan pena de este tipo de cosas. Tu servidora tuvo hemorragias constantes, lo tengo que decir porque hay muchas mujeres que lo viven y no tengo pena en decirlo, porque hay mujeres que no saben qué está pasando y no saben cómo detectarlo. Entonces, para todas aquellas mujeres que están en su casa teniendo dudas, teniendo síntomas, es importante acudir al médico, porque hay mujeres que lamentablemente cuando ya llegan al médico ya tienen células cancerígenas y ya no se puede hacer más. Entonces, es muy importante la prevención. Les pido que se acerquen al Instituto de la Mujer, al Palacio Municipal, a realizar esos papá Nicolás constantes. Eso es muy importante. En este municipio no nos da pena hablar de los temas porque son los temas relacionados con la familia. No son temas solo de mujeres, Conrado. Hay hombres que no saben cómo ayudar a sus esposas. Las esposas están sufriendo y estamos sufriendo porque estamos en silencio. Entonces, creo que es un gran ejercicio para decirles a nuestros ciudadanos de las delegaciones que se acerquen a las delegaciones a pedir información, a ser canalizados, porque el cáncer de matriz y principalmente el de mama, pero el de matriz es uno del útero, es uno de los principales motivos por los que las mujeres mueren hoy en día y cada vez es más joven la tasa de mujeres que tienen esta situación. Muy bien, jefa. Yo creo que una de las enseñanzas que nos dejó la pandemia, las buenas enseñanzas, es poder trabajar de manera remota, utilizar todas esas herramientas y todos ahí estuvimos trabajando por Zoom y demás. Los que somos personas funcionarias públicas, que dependemos de usted, jefa, sabemos que no para, que hay mensajes de WhatsApp, que hay llamadas, pero los ciudadanos también preguntan, ¿la incapacidad cuánto va a durar? ¿Cuándo se reincorpora ya físicamente? Bueno, yo soy una persona muy responsable, muy responsable de mi trabajo y sobre todo la experiencia que nos ha dado el Congreso. Te recuerdo o te comento, Conrado, delegada, cuando estuvimos en el Congreso, nosotros, el Congreso de la 23 Legislatura, liderado por tu servidora, le dio validez jurídica a las reuniones por Zoom. Nosotros hicimos que jurídicamente fueran válidas, entonces la experiencia la tengo. Y les recuerdo, ciudadanos, me quitaron la matriz, no el cerebro, entonces podemos estar trabajando vía Zoom. Va a ser unos días, no estoy incapacitada, son unos días, conforme yo me vaya sintiendo, tan no estoy incapacitada que en este momento estamos trabajando. Por supuesto que se requiere reposo, ya lo he tenido, pero se atravesó el fin de semana, se atravesó el fin de semana y la presidenta también tiene fines de semana, ocasionalmente, ¿no? Si bien es cierto, es un trabajo 24-7, estamos cumpliendo vía Zoom. Por otro lado, explicarles a los ciudadanos, está la presidenta que administra el municipio, administra la ciudad, están por un lado los secretarios, tenemos 11 secretarios en infraestructura, en salud, en educación, que son los que tu servidora liderea, tenemos directores, delegados, y todo este cuerpo lo administra tu servidora, pero es un cuerpo que se maneja vía instrucciones, vía Zoom, entonces no hay necesidad de mi retiro. Le preguntaban por ahí unos regidores, que también nos ayudan a llevar a cabo las necesidades del servicio, preguntaban si mi suplente, quién me iba a suplir, no hay necesidad de que me supla nadie. Yo tengo una suplente, porque cuando ganamos la presidencia municipal, vienes acompañada también una suplente que fue elegida por el voto ciudadano, pero no será necesario porque tu servidora está trabajando. Está trabajando, no está dormida, está descansando, pero por supuesto que aprovechando las herramientas de Zoom, y lo estamos haciendo vía remota y bien, y bien porque la ciudad pues sigue trabajando. Oye, alcaldesa, y preguntas que hicieron. Digo, sabemos que por el buen trabajo que has hecho, ya tenemos fans, tienes muchos fans, y nos preguntaban, oye, ¿se fue a hacer una cirugía estética? Ya sabes, todo este tipo de incertidumbre que genera el hecho de que usted no esté presente físicamente. Primera pregunta, alcaldesa, ¿cómo se dio cuenta? Que nos ayude a los ciudadanos de cómo se dieron cuenta de eso. ¿Cuáles fueron los primeros banderitas rojas que te dicen, oye, tengo que ir al doctor? Y la segunda, ¿fue estética la cirugía? Bueno, las mujeres tenemos más problemas que cirugías estéticas, que solo es pensar en cirugías estéticas, ¿no? Las mujeres realmente tenemos, y todas, ¿no? Si bien es cierto, hay un boom por las cirugías estéticas, y también es cierto que si quisiera realizarme una, puedo pagarla porque trabajo, porque soy una mujer que trabaja para lo que quiere y lo que necesita. En esta ocasión, no. En esta ocasión, no. Me ausenté también hace tres meses porque me hicieron una cirugía. Tuve lamentablemente otra condición de salud, del apéndice. Tuve una cirugía de apéndice, y esta vez esta que fue más grave. Y las mujeres tenemos otros problemas en la cabeza, ¿eh? No solo ponernos pechos o pompis, también este, que es válido, por supuesto, que es válido. No, no es una cirugía estética. Es una cirugía mayor, es una cirugía importante, es una cirugía que pone en riesgo la vida, como todas, y creo que a veces se piensa que las mujeres solo tenemos problemas estéticos en la mente, pero cuando llevas en tus hombros dos millones de habitantes, créeme, Corrado, que lo que menos pienso es cómo se me ven los pechos. Que también la presidenta tiene pechos, por cierto. Así es, no, correcto, no, y aparte de manejar el estrés que está manejando el ayuntamiento, la verdad es que yo creo que todos te deseamos una pronta recuperación. En el seguimiento, alcaldesa, que nos has dicho, abran todos los canales de comunicación, aperturen todos los comentarios del ciudadano, de las preguntas, por eso te las hago y me atrevo a hacértelas, porque son las que los ciudadanos nos están preguntando. Y bueno, hay otros muchos muy positivos, alcaldesa, nos dice Carla Gutiérrez, alcaldesa, buenos días, deseándote pronta recuperación, cuídense, los saludan los vecinos del mirador, presidenta, ha estado presente en nuestras oraciones, pronta recuperación de Sandra, que no le falta energía, le mandamos un abrazo, saludos, Jesús Robles, Cristian, alcaldesa, échale ganas, estoy segura que es solo un mal rato, y pronto veremos en acción que se mejore mucho. Pronta recuperación. Hay muchos comentarios positivos también, jefa, y creo que también esa es la gasolina y el combustible que te da a ti el poder estar, ahora sí que atendiendo estas cirugías, que son muy delicadas. Claro que sí, claro que sí, sobre todo el hecho de que nuestras mujeres se cuiden, nuestras mujeres vayan a hacerse mamografías, acudan al Instituto de la Mujer, en el Instituto de la Mujer hay programas donde las mamografías te dicen dónde hacértelas, dónde son más baratas, dónde son gratuitas, incluso nosotros tenemos campañas de mamografías gratis, es la prevención, el cáncer detectado a tiempo es curable, recordemos que hay muchas mujeres que por pena no lo dicen, entonces es normal, son situaciones normales de las mujeres, como te lo digo, la presidenta tiene pechos, tiene pompis y es una mujer, entonces no estamos acostumbrados a tocar esos temas, y es un tema que le atañe a hombres y mujeres, entonces para mí es muy importante decirles que no me retiré por una cirugía estética, que si quisiera hacerla, se los comentaría, por supuesto, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero realmente soy una mujer muy responsable de mi trabajo, en este momento no hay tiempo de cirugías estéticas, no hay tiempo de vacaciones, no hay tiempo de banalidades, es tiempo de trabajar, y Juana está pasando por situaciones importantes, por situaciones importantes económicas, geográficamente, políticas, y creo que en el tema político no permitimos que los representantes de primer nivel se inscribieran en cuestiones políticas, porque lo más importante para este gobierno es sacar adelante a los tijuaneses, y aquí está la presidenta con cuentas claras, y aquí hablando ahorita, si nos metemos también un poquito en la delegación del movimiento para que hable nuestra delegada, yo quería nada más dar mi mensaje, y decirles a los tijuaneses que no estoy incapacitada, que estoy siguiendo las reuniones por Zoom, y sigo llevando las riendas, las riendas de esta ciudad, y pues para bien o para mal, las riendas de esta ciudad las lleva una mujer. Así es, y qué bueno que lo mencionas así, alcaldesa, y bueno, la delegada Anabel, que es la que la representa en la demarcación territorial de playas de Tijuana, y que sobre todo está siguiendo los programas de la alcaldesa Montserrat Caballero, y empecemos con el tema de infraestructura, jefa delegada, el tema de Bye Bye Baches, estamos trabajando todos los días, delegada, ¿qué nos platicas en el tema de Bye Bye Baches? ¿Cómo estamos ahí? Pues muy buenos días, primero que nada alcaldesa, pronta recuperación, un abrazote desde acá, de parte de todos los vecinos de playas, y la vamos a estar esperando pronto acá, por esta demarcación, que con gusto ya sabe que siempre la recibe. En el tema del bacheo, ahorita llevamos ya 8,900 metros bacheados, con asfalto y también concreto con apoyo de la DOIUM, lo que está impactando de manera directa e indirecta a más de 25,000 vecinos. Gracias a los programas de la alcaldesa hemos podido llegar, ahora sí que atender muchas peticiones, con el apoyo de las 8 delegaciones, aparte de playas y de la dirección, que nos ayudan mucho, y el equipamiento que nos ha dado la alcaldesa, y con el apoyo del oficial mayor también. Excelente, yo creo que uno de los pilares que la alcaldesa siempre ha predicado es el tema de colaboración, de tomar en cuenta la participación ciudadana, en el ponle de a los basureros, ya se hizo famoso, jefa, decir, oye, ahí están tirando basura, ayúdenos el poder colaborar, utilizar las herramientas, que por cierto, todas las compras se transparentan por instrucciones de la alcaldesa Montserrat, en el comité de adquisiciones, el que la preside es el licenciado Marcelo Jesús Machain, que hace un excelente trabajo, transmitiendo en vivo todas las compras del ayuntamiento. Por cierto, hoy hay una, y que nos sigan a la una de la tarde. Jefa, ponle dedo al basurero, ¿cómo vamos en eso? Bueno, hay que ponerle dedo al basurero, y también recordarles a nuestros vecinos de la Sánchez Tapia, que hay en Playas de Tijuana, que seguimos trabajando, esta calle de la Sánchez Tapia ya se está arreglando, ya estamos logrando que se arregle, es una calle muy importante para Playas de Tijuana, probablemente otras delegaciones no la conocen, pero sí es importante mencionarla, porque es una de las principales arterias de salidas de Playas de Tijuana, y en el Bye Bye Baches, pues vamos muy bien, no sé cuántas toneladas llevamos, Ana Bela, 759 toneladas recolectadas hasta ahorita. 759 toneladas menos de basura, 759 toneladas del programa, solo ponle dedo al basurero, de los basureros grandes, y estas 759 toneladas por lo menos ya no van a ir a dar al mar, porque son basureros clandestinos, y también que afectan y afean a Playas de Tijuana, y en Playas de Tijuana tenemos una comunidad muy activa, de ciudadanos que nos están ayudando a hacer que cada día se vea más bonita esta delegación. Excelente, y sí, la verdad es que nos damos cuenta, ahorita en el periodo vacacional, híjole jefa, está, pero repleta la playa delegada, las cuadrillas de basura, ¿cómo están trabajando? ¿Tienen algún horario? ¿Cómo está eso? Sí, yo voy a comentarles, porque mucha gente a veces lo desconoce, pero la cuadrilla de la delegación que está encargada de limpiar, por ejemplo, el área del malecón está de lunes a domingo, ese está todos los días, todas las mañanas está ahí limpiando, ustedes van a la playa tempranito, nueve, diez de la mañana y los van a ver, ellos limpian, ustedes van a la playa limpiecita, y solicitar el apoyo a los vecinos, porque ya después de mediodía, después de la una que ellos ya no están, pues ya nos empezamos a encontrar a veces con la problemática de la basura, entonces hay que tener también ahí la ayuda de los vecinos, concientizar en que nos apoyen a dejar su bolsita, hay más de 70 botes de basura alrededor de todo el andador, y en la arena, que la dejen aunque el bote esté lleno, ahí al ladito la cuadrilla la recoge, porque diario están ahí los muchachos apoyando. Excelente, ahora sí que también ayuden a los ciudadanos a no estar tirando basura, y aprovechar todas estas herramientas que la alcaldesa nos pone a disposición, pero también que nos ayuden a no tirar basura, también el tema cultural, poderlo pulir poquito, que es importante. Definitivamente, nosotros podemos tener muchos programas, en este caso tenemos el Bye Bye Baches, tenemos el Ponle Dedo al Basurero, Sembrando Vida, etcétera, pero si el ciudadano no nos ayuda, si el ciudadano no se compromete, por más programas que nosotros tengamos, no vamos a lograrlo, y estamos muy contentos porque la comunidad de playas de Tijuana, ha hecho muy buena sinergia con la delegada, y trae muchos programas en conjunto, que si faltan botecitos, a veces la iniciativa privada, nos ayuda, nos ayuda en cuestiones tan importantes, de que ellos pintan, ellos ponen botes, por supuesto que es nuestra obligación, por supuesto que tratamos de hacerlo con el recurso que tenemos, hace más de 15 años que no se dotaba de maquinaria, a la delegación de playas de Tijuana, ya estamos dotando de maquinaria, ya tengo ahí, ya llegaron, un par de plumas, más maquinaria para las delegaciones, como nunca, Conrado, delegadas, se habían dotado de maquinaria, las delegaciones, entonces, la comunidad nos ayuda mucho, y les pido a los ciudadanos, que también, si vas a la playa, disfrútala, la playa es de todo Tijuana, pero recoge tu basura, solo recoge tu basura, y con eso, estamos del otro lado. Excelente, muchas gracias por eso, alcaldesa y vecinos, ya saben, aprovechar las herramientas, estamos transformando Tijuana, esa es la realidad, y bueno, alcaldesa, hablando ya de kilómetros de luz, el cómo también estos programas, impactan en el tema de seguridad, le dan tranquilidad al ciudadano, más allá del armamento, y de todos estos datos duros, es decir, estamos iluminando Tijuana, y no solamente, reparando las que ya estaban, de alguna manera, fundida, sino que estamos iluminando, en partes donde no, había luz, y dejando huella, y sobre todo, una huella de luz, este delegada, alcaldesa, algo que nos quiera platicar, acerca de este programa, kilómetros de luz, delegada, la delegada, que anda mayormente ahí en playas, muchas gracias, en kilómetros de luz, hemos reparado, más de 1300 luminarias, hasta ahorita, se han cambiado también, a LED, con apoyo de la dirección, cambio de lámpara LED, también ha ayudado muchísimo, porque la iluminación, pues ahora sí que ya, más moderna, y hemos instalado también, 29, en diferentes partes, que estaba muy oscuro, y lo que significa, alrededor de 85 kilómetros, de luz, ahora sí que, para dimensionarlo ahí, hablábamos, queda de playas, a encenada, por la escénica, para que los vecinos, se den una idea, de cómo hemos, apoyado en el tema, de las luminarias, gracias a los problemas, de aquí de nuestra alcaldesa, igual kilómetros de luz, y como dice la alcaldesa, nos han equipado, con herramientas, que no teníamos, eso nos ayuda, a ser más eficientes, con la operatividad, de la delegación, desde equipo, de maquinaria, y también, las unidades vehiculares, que nos ayuda mucho, a que los muchachos, se muevan, y todas las delegaciones, tengan el correcto funcionamiento. Excelente, alcaldesa, comentarte, que nos están viendo ahorita, en vivo, más de 1600 personas, que han estado comentando, y haciendo preguntas, como nunca, yo creo que por la incertidumbre, de dónde está la jefa, dónde está la titular, y cómo le va sobre todo, pero vamos a comentar, una preguntita de la delegada, dónde podemos tramitar, un permiso ambulante, para vender fruta, en la playa. Ok, el permiso ambulante, tienen que acercarse, al área de inspección, y verificación, aquí en la delegación, está el departamento, donde contamos, con un jefe de inspección, con él pueden iniciar, su trámite, donde ya se revisa, si hay factibilidad, en el área que lo solicitan, y se le da el trámite, correspondiente a dirección, para que ya en su momento, pues tengan su permiso ambulante, ya sea accidental, o el anual, dependiendo de cuál, ahí les, se les facilita, tanto al ciudadano, y sea lo factible, para la dirección. Excelente, excelente, Samantha, ahí está tu respuesta, y bueno, alcaldesa, mi favorito, el programa, mi favorito, es el de Sembrando Vida, el inyectar oxígeno, el dejar ahí huellas, el dejar memorias, el aportar, el aportar, en el tema de Sembrando Vida, ¿cómo vamos ahí? Platícanos de ese programa, alcaldesa, ¿cómo se te ocurrió, y el cómo estar también, sembrando y llevando de la mano, al ciudadano, para efectos de los arbolitos, y de las plantas? Bueno, generalmente trabajamos, en conjunto, ahorita con el programa, de delegaciones de movimiento, pero este programa, de Sembrando Vida, el cual fue muy criticado, en un principio, hablamos de sembrar, 50 mil árboles por año, pero llevamos ya, alrededor de 40 mil, ¿por qué? ¿por qué llevamos estos árboles, y cómo lo estamos haciendo, y qué estamos haciendo? Lo más importante, es traer árboles, que vayan con la, con la, con el clima de Tijuana, no traer cualquier árbol, porque en este momento, estamos previniendo, la falta de agua a futuro, pero de nada sirve, que repetimos, no repetimos, de nada sirve, que sembremos árboles, si no los van a cuidar, los ciudadanos, entonces lo que hacemos, con las delegaciones, y también, con la Secretaría de Educación, es ayudarnos con los niños, por todo con los niños, para que entiendan, el significado, de sembrar árboles, estamos viendo, las condiciones, que están pasando, en Nuevo León, y en muchos otros estados, de la República, y Baja California, no es la excepción, en cuanto a las próximas, sequías, que se avecinan, si no tomamos cartas, en el asunto, y necesitamos, en la zona este, sobre todo, estamos sembrando árboles, en todo Tijuana, pero en la zona este, necesitamos, reforestar, necesitamos cuidar, el Parque Morelos, nuestro único pulmón, los demás parques, los pequeños, empezando por los pequeños, porque queremos, prevenir, que las futuras generaciones, no tengan agua, sabemos, el ciclo del agua, lo importante, que son los árboles, lo importante, que es sembrar, vida, y lo importante, que es, tener una Tijuana, sustentable. Muy bien, jefa, y bueno, delegada, donde están, porque es importante, rehabilitar los parques, es decir, lo que ya estaba, prenderlo, y luego también sembrar, entonces, ¿cómo estamos en eso? ¿Cuántos parques son? ¿Dónde están? ¿Tenemos esa información, delegada? Sí, hasta ahorita, hemos sembrado, dos mil trescientos árboles, alrededor de, diferentes áreas, de la demarcación, hemos rehabilitado, siete parques, te los menciono, es el Parque Mirador 1, estamos trabajando, todavía en él, Corona Encantada, con apoyo, a nuestra alcaldesa, de hecho, en un recorrido, de delegaciones, movimiento, comprometido al Secretario, de Desarrollo Territorial, y ahora es una realidad, los vecinos no contaban, con un parque digno, ahora lo tienen, también hemos rehabilitado, en granjas familiares, en Todos Santos, estuvimos con los vecinos, todavía nos faltó, un poco más trabajo, con ellos, pero les llevamos alrededor, de doscientos árboles, que ellos se comprometieron, a cuidar, en Cañón de los Alacranes, y en Uriquinta del Cedro, también hemos rehabilitado, el parque, y llevado árboles. Excelente, muchas gracias, Jefa, ayer pasando aquí, por los pasillos, de aquí, de las oficinas, me encontré, con las murales, las paredes, el programa también, que tienes, de Transformando tu Barrio, el cómo aprovechar, el arte, y la cultura, de nuestros tijuanenses, para efectos de poder, embellecer Tijuana, cómo vamos en ese programa, Jefa, explícanos más o menos, de qué consiste. Bueno, Enrique Chiu, es uno de los artistas, son muchos artistas, que nos están ayudando, a embellecer Tijuana, y si embellecemos Tijuana, las delegaciones, con arte, con murales, la gente va encontrando, identidad, y va amando más, sus barrios, sus colonias, porque hay una identidad, y una cercanía, y también los muchachos, van preguntando, si hay muchachos, que grafitean, pues obviamente, son artistas, son artistas, mal encausados, entonces, un muchacho, que quería grafitear, y ve un mural, no lo grafitean, este, Conrado, realmente, la mayoría, de las personas, respetan los murales, respetan el arte, y estamos convencidos, que si un joven, toca un pincel, toca un balón, un instrumento musical, difícilmente, va a caer, en las manos, de las drogas, del crimen, organizado, y con eso, estamos luchando, por la prevención, porque nuestros jóvenes, no caigan, en las garras, del crimen organizado, porque sabemos, la situación de Tijuana, cada día, son más jóvenes, los que captan, estos delincuentes, y con ese tipo, de programas, ayudamos a la prevención, en este momento, Enrique Chío, está pintando un mural, en el Palacio Municipal, pero también, tenemos morales, en todas las delegaciones, y cuántos morales, tenemos aquí, en playas delegadas. Hasta ahorita, llevamos cinco murales, realizados, los tenemos, uno, iniciamos en un kiosco, que está en granjas familiares, que ahí nos apoyaron, a realizar un mural, muy bonito, tenemos dos, en la subdelegación, lo más del porvenir, incluyendo uno, en la subdelegación, pintamos el puente naranja, que está en la entrada aquí, de defecciónamiento, playas de Tijuana, en conmemoración, de los días 25, como punto naranja, y dándole difusión, como parte de los programas, de nuestra alcaldesa, y ahorita, hablando más del tema, de mujeres, que tenemos una representante, mujer, y eso a mí, me da mucho orgullo, la verdad, y tenemos ahorita, el puente del Soler, ya se está terminando, ahí lo van a ver, le pusimos de nombre, puente acuario, es un puente representativo, aquí de la delegación, donde nos dividimos, centro y yo, y pues por ahí lo van a ver, ya ha tenido mucho impacto, está quedando muy bonito, y obviamente representativo, aquí de la delegación, los arcos, el paro, del fines y demás, entonces, el programa Transforma, tu área ha tenido, un impacto muy positivo, aquí en la delegación, playas de Tijuana. Es un programa, entidad, es un programa, para llamar a los jóvenes, o a los grandes, porque no, a cuidar nuestra ciudad, a querer nuestra ciudad, y sobre todo, a cuidarla, a cuidarla, y en el tema de prevención, nos está ayudando mucho, ya que cada día, son más los jóvenes, que se acercan a decirnos, y preguntarnos, si tenemos, este tipo, este tipo de programas, en más delegaciones, entonces, las cuatro casas, desde la cultura que tenemos, pueden acercarse los jóvenes, para tener más información, y preguntabas, este Conrado, dónde estaba, este, bueno, estoy en un consultorio, porque me trato, me trato aquí en Tijuana, yo soy, yo confío en mucho, en los doctores mexicanos, en los doctores tijuana, y todos, todos mis tratamientos, este, médicos, los he llevado aquí, entonces, los tengo que dejar, porque ya tengo que pasar, a mi consulta, estoy ahorita, gente alcaldesa, discúlpanos por, gracias alcaldesa, nosotros no te agarramos, pero oye jefa, las bendiciones, que te mejores, te esperamos, los funcionarios, las personas, todos los de Tijuana, te lo agradecemos, la verdad es que de corazón, te agradecemos que, que nos des esos 30 minutos, 35 para presentar cuentas claras, yo creo que eso, eso te distingue de los demás jefa, este, que te vaya muy bien en la consulta, por favor, platícanos, cómo, cómo, cómo salió todo, y, y aquí te esperamos jefa, muchas gracias por todo. Gracias alcaldesa, bendiciones. Gracias, gracias delegada, y a cuidarnos todas, muchísimas gracias, y bonito día. Gracias. Delegada, nomás nos quedó, el tema de bienestar, para los ciudadanos, que nos están viendo, cómo estamos en los apoyos, cómo, con los programas que tenemos ahí, de las despensas, y todo esto, platícanos, cómo vas con ese programa, de los apoyos, en el tema de bienestar. En, en la delegación Playa de Tijuana, hasta ahorita hemos dado, 600 despensas, con recurso propio de la delegación, hemos dado más de 2,000 despensas, en colaboración, con el DIF municipal, y así como a, 1,539 apoyos, en especie, de subsistencia, y demás, ¿no? Entonces, llevamos, las jornadas, construyendo bienestar, obviamente, en colaboración, con la secretaría de bienestar, llevamos cinco, hasta ahorita, en la delegación Playa de Tijuana, y también llevamos, en conjunto con ellos, ya sea jornadas de pintura, en rehabilitación de canchas, con el hub, también los programas, que trae la secretaría, directamente de bienestar, y ahora sí que, atendiendo peticiones, de los ciudadanos. Excelente, y luego sabemos, que los programas, que tiene la alcaldesa, Montserrat Caballero, es el, 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 bueno, primero que nada, el deporte, este, el atender a los niños, en el tema de recreación, y sobre todo, en los niños, sabemos que hay eventos, en el Museo del Trumpo, y demás, en el que se involucra, este, ahora sí que el sector, organizado. Así es. ¿Cómo estamos ahí, en ese tema de recreación? Pues ahora sí que, hasta ahorita, del inicio de la administración, hasta la fecha, tuvimos el, el evento del día del niño, que beneficiamos a más de, 550 niños y niñas, tuvimos el día de las madres, donde se beneficiaron, más de 260 madres, de la demarcación, y las jornadas, que se han tenido, en colaboración, con el Museo del Trumpo, donde aquí, en la delegación de playas, se vieron beneficiados, más de 200 niños y niñas. Entonces, esos programas, que la alcaldesa, acerca a las delegaciones, y que nosotros, podemos acercar a la comunidad, son de un gran impacto positivo. Excelente delegado, y luego también, este, bueno, platicando ayer contigo, en el tema de los, de los centros comunitarios, y los comités de vecinos, el cómo también, este, se están recuperando, estos centros comunitarios, para efectos de lo que fueron creados, este, cómo estamos en estos temas, los comités de vecinos, cómo sientes a los vecinos de playas, yo en lo personal, sé que siempre, han estado participativos, en las buenas y en las malas, cómo los has sentido ahí, este, cuéntanos, qué onda con eso. Mira, yo soy aquí, residente de playas de Tijuana, y siempre lo he dicho, ¿no? Los vecinos de aquí, no nada más son críticos, sino también muy participativos, eso me da mucho orgullo, aquí en la delegación, hasta ahorita, llevamos 60 comités vecinales, en el tema de los centros comunitarios, igual, gracias al programa Delegación en Movimiento, colaborando con The SOM, hemos reactivado ya, tres centros comunitarios, es el Cumbre 1, tenemos también, el de Rancho de las Flores 2, y el de, perdón, me equivoqué, ah, el comedor de la Unión, ese es un comedor, ese está en la subdelegación, esos son los tres que hemos reactivado, pero obviamente estamos trabajando en todo, ¿no? Hay centros comunitarios ya activos, que llevan a cabo sus talleres, y todo de forma regular, y a los que aún les falta, pues vamos a ir trabajando en ellos, ¿no? Tanto para rehabilitarlos, porque mucho les hace falta mantenimiento y servicios, y reactivarlos de la forma que debe ser, como tú lo comentas, ¿no? Para que sean para la comunidad, en este caso de los tres centros comunitarios, pues han impactado a más de 800 personas a su alrededor, ¿no? Y eso es lo que queremos, que cada colonia que tenga un centro comunitario, funcione como debe ser, e impacte de esa forma a la comunidad que está a su alrededor, de forma positiva, que los niños lo aprovechen, así como los jóvenes y adultos, ¿no? Que también buscan emprender y se dan ese tipo de talleres. Claro que sí, pero son todas las actividades que tienen la delegación de playas de Tijuana, y bueno, ahora sí que presumiendo, este delegado, les voy a presumir que tú me invitaste ya el 6 de agosto a un evento, que vas a tener ahí en playas de Tijuana, un evento que la verdad estuvo parado, creo que estuvo ahí en pausa por el tema de la pandemia y todo eso, pero va a estar muy padre, la verdad es que yo voy a estar ahí sin falta contigo, platícanos de qué trata ese evento que vas a tener el 6 de agosto, en colaboración ahí con la oficialía del registro civil de la maestra Tina Batis. Este evento es el 6 de agosto, sábado 6 de agosto, son los matrimonios colectivos muy esperados en el malecón de playas de Tijuana, en los arcos, exactamente como tú lo comentas, tenían dos años sin llevarse a cabo por el tema de la pandemia, este año, pues como sabes, ya se reactivaron ese tipo de actividades, y pues lo vamos a llevar a cabo, ya se registraron alrededor de 400 parejas, que van a oficializar su amor este sábado en el malecón de playas de Tijuana, y nosotros pues encantados de colaborar con registro civil en ese tipo de actividades, que sabemos que la gente lo pedía, porque aquí en playas es una tradición, y ahora sí que nosotros nos vamos a encargar de que la postal que tienen ahí ya natural, sea un poco más bonita y muy ad hoc a las bodas que vamos a tener. Y con usted te esperamos, Conrado, y pues ojalá y lo disfruten mucho las parejas que van a estar presentes. Excelente, excelente delegada, muchas gracias a los vecinos de playas de Tijuana, ya saben, y los que no son de playas también, para que vean cómo funciona esto, está muy bonito, a mí me ha tocado estar en esos eventos, la verdad es que son muy emotivos, está muy padre, creo que es una energía de amor, que esa es la realidad, y cómo se están dos personas conectando, ¿no? Ahora sí delegada, llegamos al final, al cierre de este video podcast, ya tu segundo video podcast, hoy tuvimos la presencia de la titular del Ejecutivo Municipal, algo que le quiero decir a los vecinos de playas, a los de Tijuana, por favor, despídenos con un mensaje de leal. No, pues ahora sí que decirle a los vecinos que estamos de puertas abiertas, somos un municipio de cuentas claras, así lo instruye nuestra alcaldesa Montserrat Caballero, seguimos trabajando, que nos tengan paciencia, cualquier petición, sugerencia, queja, y demás, pues estamos abiertos a recibirlos, ¿no? Estas son unas oficinas que estamos a la disposición de atenderles, y pues que gracias por el apoyo, ¿no? Gracias por los vecinos que se han acercado, muchas veces solo necesitamos información. Gracias, nos estamos a la hora. Claro que sí, vecinos, ahí está la delegada, ya estuvo la alcaldesa, este, ahora sí que pasen las buenas vibras con la alcaldesa, este, una rezadita, este, energía, oraciones, bendiciones, bendiciones, lo que sea, este, y bueno, seguimos en contacto, hagan sus comentarios, muchas gracias por compartir, muchas gracias por sus likes, muchas gracias a los medios de comunicación, seguimos avanzando todos los miércoles a las nueve de la mañana, cuentas claras, somos un municipio abierto en Tijuana, aprovechen eso, estamos ya con un reto, un reto a la alcaldesa Montserrat Caballero, y vaya, pregúntenle, muchas gracias por todo, y seguimos.